Ópera Sopa Multidramático, Maswell House, con Consuela Grande Lembros, Bernardo Rococomoco, con Jeffrey Dibison, con Xavier De Massimo. Adiós María, regresaré pronto. Adiós Julio. Mira qué auto tan bello y es mío, tan lindo, para un hombre tan guapo. Hola. Señora, este salami es más grande. ¡Mira! ¡Mira! ¡Será la última vez que me haces! ¡No me diste ayer esto! ¡No me diste ayer esto! ¡Adiós Toby Juggles! ¡Adiós! ¡Adiós los bandoleros! ¡Adiós a las criades! ¡Adiós Once We're Good! ¿Café? Siempre una solución Cracker Jackers, per divergir total. ¡Adiós! ¡Más bueno House! ¡Gracias!